Hola, soy Anita Botero y estoy con ustedes hoy para que hagamos una receta que es muy típica de la cocina inglesa. Yo les he contado en otras oportunidades que yo estudié cocina en Inglaterra y entonces tengo gran influencia de ese estilo de recetas y tengo un gran recuerdo de esta que es un Madeira Cake. El Madeira Cake para ellos es muy típico a la hora del té, pero miren, yo me lo saboreo al desayuno con un café, es como si fuera una torta de libra como la que nosotros llamamos con una característica y es que lleva un porcentaje de harina de almendra. Entonces vamos a hacer un bizcocho tradicional con la técnica que empezamos que es cremado. En alguna otra oportunidad le puedo enseñar otro bizcocho que van a ver que no se crema, sino que se hace como si fuera pasta quebrada. Vamos entonces a batir nuestra mantequilla que esté muy muy cremosa a punto de pomada con el azúcar poco a poco. Entre más pequeño sea el bizcocho, como en este caso que es pequeño, miren que busco un recipiente bien pequeño para tener mi mantequilla y poderla estar cremando fácilmente, porque si no en otro recipiente bien grande se me iría para los lados. Vamos directando, agregando el azúcar poco a poco y que se nos disuelva después de cada día. Cuando ya tenemos muy bien cremado, vamos a disminuir un poco la velocidad para agregar nuestros huevos por chorrito. vamos entonces a cernir la harina de trigo, siempre que la cierno, la cierno con una pizquita de sal y el polvo de hornear. Vamos a agregar nuestra esencia de vainilla para poner nuestros ingredientes secos, que son la harina de trigo y la harina de almendras. Y miren, si ustedes ven que está un poquito denso el batido, le ponemos una o dos cucharadas de leche, porque dependiendo de la calidad de la harina, podemos necesitar un poco más de humedad. Vamos a poner esencia de vainilla y vamos a agregar la harina. Les he dicho también en otras oportunidades que hemos hecho al con batido de bizcocho, que en este momento sólo ato lo necesario para incorporarlo. Vamos a agregar nuestra harina de almendras. Vamos a agregar nuestra harina de almendras. Vamos a agregar nuestra harina de almendras. Está perfecto el batido, lo veo de una textura súper rica. y vamos a ponerlo como tradicionalmente se hace en el molde rectangular. Con la espátula terminamos de incorporar. Si vemos que algo nos quedó mal mezclado o los bordes, para poder llegar hasta el último borde. Tengo mi batido un poquito denso. Lo puedo ver con la espátula. Esta prueba la puedo hacer con la espátula. Entonces le voy a poner como unas dos cucharadas que tengo siempre en la mano de leche. Vamos por acá ya a poner nuestra mezcla. Miren que es un bizcocho muy chiquito, muy rico, se consume muy rápidamente, que a mí me encanta a veces eso en los tamaños de los bizcochos, que sea de un consumo rápido para que todos nos lo alcanzamos a comer bien fresquito. Y con la espátula simplemente vamos a arreglar un poco la superficie. Y nos lo vamos a llevar para el horno a 325 grados, más o menos por 30-35 minutos. Les doy un consejo. Cuando ustedes tengan moldes que muchas personas tienen que sean negros, les doy un consejo y bajen por ahí unos 10 o 20 grados la temperatura de sus horno, porque esos moldes de color oscuro pueden transmitir un poco más de temperatura para que no se les vaya a quemar. Ahora ven nuestro producto final y no doy la hora de tomármelo con un café. Espero que hayan disfrutado otra receta con la cafetiera en casa.